Roselín Amado de ADEPO, ADOEPO, la próxima es Gualdo Ariel Suero del Colegio Médico. Buenos días, pido disculpas por la señora Roselín y estoy aquí en representación de ADOEPO, Marta Sánchez. Buenos días, honorable magistrado, honorables miembros de la Comisión de Hacienda. Me dirigo a ustedes en representación de la Asociación Dominicana de Exportadores, ADOEPO, una asociación dedicada a fomentar, defender y promover las exportaciones, bienes y servicios de la República Dominicana, pilar fundamental de la economía de nuestra nación. Nuestro sector cuenta, conecta a la República Dominicana con el mercado global, generando empleos, divisas e impulsando el crecimiento económico. Solo en el 2023, las exportaciones superaron cifras importantes, alcanzando los 12 mil millones de dólares y por lo que va de año, se prevé que alcancen un monto mayor a los 4 mil millones de dólares. Contribuyendo así con más del 13% del PIB de la República Dominicana. Este logro es un testimonio de largo trabajo y la dedicación de nuestros exportadores, quienes han navegado con éxito los desafíos globales recientes y ampliando nuestro alcance en nuestros mercados. El sector exportador también sirve como un importante creador de empleos directos e indirectamente. Ese sector proporciona más de un millón de dominicanos empleos directos, representando así aproximadamente un 22% de nuestra fuerza laboral formal. Nuestras exportaciones son diversas, que van desde los productos agrícolas, mineros, industriales y agroindustriales, además de manufacturados como son los plásticos y materiales de construcción, productos lácteos, entre muchos otros. Nuestros principales mercados de importación incluyen la Unión Europea, Estados Unidos, China, así como también la India, Haití, el Caribe, Suramérica y también Centroamérica. El sector exportador ha sido muy resiliente y ha sido clave en momentos de crisis, siendo este importante sector el sostén de la economía y de nuestra gente, proporcionando sus productos que cultivan y exportan, abasteciendo incansablemente nuestros mercados. Es importante indicar que no nos oponemos a una reforma fiscal, a una reforma fiscal, reconociendo así la necesidad de un sistema fiscal más justo y eficiente. Sin embargo, es fundamental que esta reforma sea producto de un amplio consenso nacional. En tal sentido, queremos apuntar a algunos temas que nos preocupa para su evaluación y consideración, siendo estos tres puntos. El primero, la modificación al artículo 50 de la ley de proindustria. Esta eliminación de incentivos bajo proindustria aumentaría los costos operativos para los exportadores, haciendo que nuestros productos sean menos competitivos en el mercado local. Asimismo, este régimen de incentivos ha sido exitoso, generando un incremento en la productividad de la industria, promoviendo la innovación y un impacto económico positivo. Este incentivo ha generado un incremento anual del 8% en las exportaciones, superando los 1.530 millones en el 2022, mientras que las empresas acogidas en este régimen tienen 5.8 veces más empleados y pagan 24 veces más que el salario promedio. El segundo punto es el ITEVIS a la carga en las empresas de transporte terrestre, el cual es el artículo 19 de la propuesta de la reforma. El cual impone ITEVIS a los servicios de transporte, que aumentaría los costos de exportar bienes y reduciría nuestra capacidad de competir con países que ofrecen entornos fiscales más favorables. Las empresas que tendrían que destinar más recursos al cumplimiento de las nuevas normativas fiscales, lo que podría distraer recursos que podrían invertirse en expansión o mejoras de la capacidad exportadora. Ya por último punto, sería la expansión de la base del ITEVIS. El expandir la base del ITEVIS para incluir bienes previamente exentos aumentaría el costo de producción y reduciría la demanda de los consumidores, encareciendo así el producto frente al consumidor final y obviamente le resta competitividad y desentiva el consumo en la nación. El costo total de llevar el producto al mercado internacional se elevaría. A su vez, las empresas, ante el incremento de sus costos, podrían optar por tomar la decisión de mantener sus márgenes de ganancias o no aumentar sus precios y reducir sus márgenes o simplemente cerrar sus negocios. Desde nuestro sector, estamos dispuestos en lograr una gradualidad en cada uno de los puntos, pero con un desmonte gradual, lógico, apegado a las leyes existentes y que garantice que nuestra industria continúe innovando, siendo cada día más competitiva para que el sector exportador siga siendo referente a nivel internacional. Agradecemos a esta comisión por la apertura al diálogo, la disposición de escuchar y valoramos todo el esfuerzo, tiempo y dedicación que han puesto esta comisión en este tema, que definitivamente tiene un impacto no solo económico, sino también social y afecta a todos los dominicanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.